Que los cumplas feliz Hola mami, aprovecho este minuto para saludarte por el día de tu 91 abril Que seas muy muy feliz Espero vernos pronto para podernos abrazar nuevamente Un beso grandote de tu hijo el primogénito Muchos besos y un muy 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 feliz cumpleaños Hola Shiger, primero que nada muchas felicidades por sus 91 años Que sean muchos más Yo quería decirle que bueno Tengo el privilegio de estar con usted todos los días Así que sé que está bien, sé que está muy bien Para mí en realidad es un privilegio poder devolverle algo De lo que usted hizo toda su vida por Sobre todo como abuela en realidad Porque cuando yo converso a veces con mis jefes en el trabajo Me preguntan por usted y le digo que siempre, siempre Fue una excelente abuela, muy dedicada Y que yo aprendí mucho de cómo ser abuela justamente por usted Y bueno, algo, algo tengo el privilegio Como dije de estar devolviéndole algo de todo eso Espero que por muchos años más Un beso fuerte y muchas felicidades Safta, te quería desear hasta los 120 Yo molé de chameaj Que la pases muy lindo Que tengas un cumpleaños muy lindo Ahí acompañado de mi mami Que disfrutes mucho este día Que espero que te encuentres bien A pesar de la situación que está así tan raro todo Pero bueno, si Dios quiere Ya pronto se va a terminar Aquí te cuento que estamos todos bien Están los chicos estudiando para el colegio Por la computadora desde casa Dentro de todo estamos todos bastante bien Y bueno, te mando un besote, un cariño Y bueno, te quiero mucho ¡Feliz cumple! Bueno, aquí estamos desde Buenos Aires Un saludo muy especial En esta circunstancia particular en cuarentena Que tengo yo molé de chameaj Hasta Admirable Stream Ya estamos fetejando el cumpleaños de quién? Pedazos Pedazos están comiendo pizza Ah, bueno, muy bien Un, dos, tres Yo molé de chameaj Yo molé de chameaj Hola, Boila Feliz cumpleaños Te deseo lo mejor De este cumpleaños Que lo pases muy bien Con la gente que te rodea Te queremos mucho Sigue siempre con espíritu joven Y bueno, te extrañamos mucho Desde acá Y ya lo celebraremos como corresponde Un beso Hola, Boila Más alto Feliz cumple Te quería desear feliz cumpleaños Mandar un beso grande a la distancia Un abrazo muy apretado Muy rico Mi abuela Y nada Espero verte pronto Te quiero mucho Que seas Que seas muy feliz Que estés con salud Que aprendas a usar WhatsApp Así podemos hablar un poco más seguido Y eso Abuela Te quiero mucho Cuídate mucho Que seas hasta Admirable Que stream Y bueno Un beso Muy grande Te quiero mucho Sopta Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños being umm Det ¡Suscríbete al canal! ¿Te pensaste que te ibas a salvar de esta? ¡Feliz cumpleaños, mamá! Esperemos que aquí a poco todo se acabe y nos podamos encontrar, nos podamos abrazar y besar nuevamente. Mientras tanto, solamente por teléfono. Así que te deseemos lo mejor del mundo para muchos años más. Y que tengas un muy, muy feliz cumpleaños, ¿ok? ¡Bye! ¡Chau! ¡Bye! ¡Bésame, chicos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, después! ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo estás? Soy Alei. Te mando un muy, muy feliz cumpleaños. Espero que estés muy cuidada, que la pases lo mejor, lo mejor que se pueda y que todo esto se termine pronto, así te podemos ir a visitar. Te mando un beso muy grande y muchas felicidades. ¡Gracias! Hola, hermanita. La única que tengo, gracias a Dios, por muchos años que sea, te deseo mucha salud, mucha alegría a vos, a toda tu familia querida. Y como te acabo de decir, Dora, si Dios quiere, vamos a ir a abrazarte y a felicitarte con tu 91, que sean por muchos, muchos, muchos años más. Te queremos un montón. Felicidades y hasta muy pronto, si Dios quiere. Un beso. ¡Chau! ¡Hola, Ana! ¿Cómo te va? Habla Sofía, tu cuñada. Me acuerdo de vos siempre tan elegante, bailando y cantando tangos. Te deseo un abrazo muy grande y feliz cumpleaños. Te quiero mucho y siempre te quise mucho. Un abrazo grande de Oso, de Sofía. Tía, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla tianita, que los cumpla feliz. Bueno, tía, beso grande, un abrazo gigante desde las distancias. A pesar de estar igual, muchos kilómetros de diferencia, no nos podemos ver, por más que estemos cerca. Estamos todos en cuarentena cuidándonos y cuidándolos a ustedes también. Así que, bueno, 91, tía, la verdad, todos querríamos estar como vos y llegar a la edad que vos tenés y de esta forma. Bueno, pasala igual, todo lindo con toda la gente que estás ahí, que te rodea. Y desde acá te mandamos todas las energías positivas, todo para mejor. Y tengo un recuerdo que nunca más me voy a olvidar, de tu máquina esta de coser, que pasabas por una mano y todas las carteras que hacías con bolitas. Es un recuerdo que tengo grabado en la cabeza y me encantaba pasar por tu casa y estar jugando con eso. Un beso grande, tía, que termine ese hermoso el día. Hola, Anita, ¿cómo estás? Feliz cumple. Y ambulé de examinidad acá, Chuche, desde Buenos Aires. Te deseo un muy feliz cumpleaños, que la pases muy lindo, que sea hasta los 120 mínimo. Me encanta participar de este videíto que me invito a tu familia. Soy parte de ella y vos sos parte de la mía. Te quiero un montón, te recuerdo un montón. Sos lo más lindo, lo más genia, coqueta, cariñosa, preciosa. Así que, bueno, ¿qué más puedo decirte? Que te extraño, que ojalá pronto, pronto te pueda abrazar. Así que acá, desde Buenos Aires, te mando un beso enorme. Muchas felicidades y te abrazo con todo mi corazón. Chau, Anita. Bye, bye. Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz, que nos cumplan, que nos cumplan feliz. ¡Gracias!